La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad privadas que hacen usufructo de todas las utilidades del territorio mapuche y cuando los mapuche, digamos, por un tema social, histórico, cultural, quieren recuperar el territorio, se reprime y bueno, toda la estrategia que utiliza el Estado en este caso para, en el fondo, hacer desaparecer al pueblo mapuche. ¿Cómo ha estado la represión con los niños y con las mujeres en los territorios mapuches? Claro, bueno, en las comunidades mapuches pasa algo, digamos, insólito, se supone que se habla un poco de los derechos de los niños, hay, no es cierto, existe la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, sin embargo, se pasa por alto en las comunidades mapuches, de hecho, digamos, los niños diariamente están siendo víctimas de todo lo que está, de los bombardeos, digamos, de toda la represión que se suscita en las comunidades y en realidad el gobierno, el Estado parece que no reconoce esos derechos en niños o personas vulnerables como son mujeres, ancianos. ¿Qué esperan ustedes de este Estado? Bueno, estamos esperando que en cierta forma se reconozcan ciertos derechos, derechos al territorio, derechos a la autonomía y que en el fondo permita la supervivencia del pueblo mapuche, que tiene que ver básicamente con derechos fundamentales, con derechos a la tierra, derechos a la cultura, derechos a la lengua, expresarse libremente. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!